mira joker yo acabo de vivir, no tengo pistola hay hay hay, al más por ahí me estás peleando eh, por la pistola que cogí yo ando sin materiales estoy picando y sin bala mira llévate meski, si no tienes llévate aquí hay otro yo tengo mini se ve el linda de blanca princesita a veces como si fuese una quinceañera están peleando con Juantus mira el escudo, escudos aquí grandes que la voy a empa aquí, si lo puedo tirar empa que la coja vaya esta llena gente yo lo estoy dando por ahí lo tumba, lo tumba princesita en el aire lo tumba ahí por ahí esta llena gente el tipo esta aquí El Banameen está encima de ti, te salgo ahora princesita, que te doy que te caíste. Ganamos. El Banameen era ya el último. El Banameen. El Banameen.